El compañero que nos presentaba de esta linda unidad básica hablaba de gesta y realmente creo que tenemos que tener conciencia que en este momento no estamos solamente peleando por una disputa electoral sino que estamos tratando de reconstruir embrionariamente desde la ciudad con proyección nacional la reconstrucción del movimiento nacional y esta reconstrucción del movimiento nacional significa tener en cuenta lo que dijeron los compañeros que cantaron antes de que empezara este acto que hablaban de cómo los gorilas van por el salario, van por el convenio, van por esclavizarnos y por eso esta lista es la única lista de todo el país que tiene todo el espectro sindical adentro de su propia fila todo el espectro sindical todas las CGT, en todas sus partientes las dos empleadas Hoy me decía una básica de la otra lista que pasamos ahí en el lugar donde dice solo el hecho de que vamos a tener elecciones en el partido justicialista que los compañeros se van a movilizar, que los compañeros van a participar que vamos a dejar de ser esas cosas que venían de abajo por arriba solo por eso ya tu lista ya ganó pero yo lo que te estoy diciendo es que encima van a ganar ustedes porque van a tener los votos de los afiliados y los militantes peronistas que son los votos que están votando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!